Patricia Colchero, coordinadora ejecutiva del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, hace un llamado a los gobiernos estatales a elaborar un atlas de riesgo por entidad para periodistas y defensores de derechos humanos. Instituto Nacional Electoral rechaza queja de Morena contra Spot del PRI, en el que aparece el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, cuestionando la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador. Auditoría Superior de la Federación presentará entre 300 y 400 denuncias ante la PGR, derivadas de la revisión de la cuenta pública 2015. Inflación anual llega a su nivel más alto en ocho años. Se ubica en 6.17% según cifras del Inegi. Profeco emite alerta por posibles fallas en camionetas Audi Q5. Los propietarios de modelos 2011 al 2017, llamados a revisión, pueden visitar cualquiera de las agencias concesionarias para que se realice una inspección detallada. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.